Ingraciadamente no, porque no ganamos, pero ya hay buenas cosas en los que empezamos a hacer las profesores y sabiendo que va a estar para la historia, pero es un poco más importante y nada más bueno para nosotros. Se me da mucho lo que es México, porque es el otro, pero es que gracias a todos. Oscar, ¿qué tal de regreso a México? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a Dios que nos conozco. Me conozco bien, me conozco bien, he tenido minutos, he empezado a tomar ritmo, a tomar confianza. Gracias a Dios lo que pase, aunque tardó un poquito, llegó, ya pude jugar y ahora el profesor me dio confianza para seguir jugando y teniendo minutos. Oscar, ¿es la última oportunidad de Oscar Emilio Rojas a tratar de una copa al mundo? Yo creo que sí, porque ya hace 23 años se acerca al final, si no les me da la oportunidad de aprovecharlo al máximo. Sí, profesor, debería hacer sus conclusiones. Yo estoy acá para hablar. Es lo que sigue que estoy. Voy a aprovechar al máximo. Pero si no, para mí lo más importante es que la selección esté en un equipo mundial con combinado y que sean beneficios todos. ¿Quién es Pinto para Oscar Rojas? Porque creo que en el pasado proceso de Alemania usted tuvo mucha regularidad con él también, ¿verdad? Y ahora se vuelve a repetir ese tema pese a que estuve en esa situación que no jugaba en México y demás. ¿Quién es Pinto para Oscar Rojas? Una persona importante para mí. Me ha dado muchísimas medidas a la licenciatura que han conocido y me ha dado confianza con nosotros en ganadores. Me ha tomado la suma leger y le dieron con el empleo también. Creo que la ha confiado mucho en uno. He pedido mucho aquí. Y la cancha lo que está haciendo es que le dieron al máximo para dar el cel y tratar de cumplir con el equipo. ¿Laterral derecho en la selección está complicado ahora? No, no creo. Porque el jugado hizo bien. No me interesó porque es una persona que conoce el fútbol, sabe, el fútbol y el fútbol. Me dijo que... de que no se ha hecho una de las tareas de la Guardia Natural derecho por... la felicidad física y la fortuna de llegar arriba de vender. No se siente. Criyo el niñigazo y... bueno, hace de las cosas al menos. Los medios mexicanos no lo han buscado, es el único que están diciendo, si recuerdo mi eliminatoria en 2002, que estaba en México, que buscaba una par, va a ser una ausencia de los medios mexicanos en México, ¿no buscan los medios para el partido contra la selección mexicana? Si, si, bueno, yo saben que los medios mexicanos en México han jugado muchas cosas que se han hecho, gracias a las cosas que me salieron bastante bien, los reconocen los que yo he hecho, que me han buscado, pero para practicar cositas de lo que puede ser el partido, obviamente uno no puede decir todas las cosas que se han hecho, no tienes que salir a ver acá, lo más importante es que el profesor se hagan sus propulsiones con los medios mexicanos.